La noticia nos golpeó como un maremoto, una fuerza tan poderosa que nos dejó sin aliento. Julián Ortega, el actor vibrante y talentoso que conocimos y amamos, se había ido. Con tan solo 41 años, su luz se apagó demasiado pronto. El mundo del espectáculo, un lugar que Julián iluminó con su carisma y pasión, se sumió en un profundo luto. Nos costaba comprender la pérdida de una estrella tan brillante. Julián parecía destinado al escenario y la pantalla. Nacido en Madrid en 1983, poseía una presencia magnética que atraía a la gente. Su viaje comenzó en su juventud, un artista natural que cautivaba al público. Julió su oficio, dedicándose de lleno a la actuación. Su carrera floreció, abarcando dos décadas de actuaciones cautivadoras. El talento de Julián era innegable, una cualidad pura y honesta que resonaba en los espectadores. Daba vida a los personajes, infundiéndoles profundidad y humanidad. No tenía miedo de explorar las complejidades de la experiencia humana, de abrazar la vulnerabilidad y la emoción cruda. Elite, la popular serie de Netflix, catapultó a Julián al estrellato mundial. Encarnó el papel de Insert Character Name, cautivando al público con su interpretación. Su actuación fue llena de matices y capas, mostrando su increíble rango. Aportó un encanto y un carisma únicos al personaje, haciéndolo inolvidable al instante. Elite brindó a Julián una plataforma para mostrar su talento al mundo. Abrazó la oportunidad con los brazos abiertos, ofreciendo una actuación que resonó profundamente en los espectadores. Su interpretación trascendió las barreras del idioma, conectando con el público a un nivel humano. El talento de Julián se extendía mucho más allá de los pasillos de las encinas. No solo era conocido por su papel en la famosa serie, sino que su habilidad para adaptarse a diferentes medios, lo hacía destacar en la industria del entretenimiento. Era un camaleón, transitando sin problemas entre la televisión, el cine y el teatro. Su capacidad para cambiar de un personaje a otro con tanta facilidad era impresionante, y le permitía explorar una amplia gama de emociones y situaciones. Honraba el escenario con su magnética presencia, captando la atención con cada actuación. Cada vez que subía al escenario, el público quedaba hipnotizado por su entrega y pasión, creando momentos inolvidables. En la gran pantalla, cautivaba al público con su intensidad y emoción cruda. Sus interpretaciones eran tan reales y profundas, que lograban conectar con la audiencia a un nivel muy personal. Su filmografía es un testimonio de su versatilidad, un tapiz tejido con drama, comedia y todo lo que hay en medio. Cada papel que interpretaba añadía una nueva dimensión a su carrera, demostrando su capacidad para reinventarse constantemente. Abrazó papeles desafiantes, superando sus límites y cautivando al público con sus actuaciones transformadoras. No temía enfrentarse a personajes complejos y siempre buscaba llevar su arte al siguiente nivel. Julián era intrépido en su búsqueda de la verdad artística, una cualidad que brillaba con fuerza en cada proyecto que emprendía. Su dedicación y compromiso con su oficio lo convirtieron en una figura respetada y admirada en el mundo del espectáculo. Sección 5. El amor de una madre, una pasión compartida. El espíritu artístico de Julián fue nutrido por su madre, la reconocida actriz Gloria Muñoz. Su vínculo era inquebrantable, un amor compartido por la narrativa que los unía. En 2021, colaboraron en la obra de teatro Ira, un testimonio de su sinergia creativa. Ira fue un trabajo hecho con amor, mostrando su profunda conexión y su pasión compartida por el oficio. Julián volcó su corazón y su alma en el proyecto, su talento brillando en cada escena. Fue un testimonio de su vínculo duradero, una madre y un hijo, unidos por su amor por la narración. Sección 6. Un día en la playa, una pérdida desgarradora. 25 de agosto de 2024. Un día que comenzó con la promesa de sol y risas terminó en una tragedia inimaginable. Julián estaba disfrutando de un día de playa en Cádiz, España, cuando ocurrió lo impensable. Sufrió un paro cardíaco repentino, su corazón se detuvo trágicamente. A pesar de los valientes esfuerzos de los paramédicos, Julián no pudo ser salvado. Se había ido, dejando un vacío que nunca podrá ser llenado. La noticia conmocionó al mundo, un duro recordatorio de la fragilidad de la vida, y la naturaleza impredecible del destino. Sección 7. Una oleada de amor. Recordando a Julián. Tras su fallecimiento, llegaron homenajes desde todos los rincones de la industria del entretenimiento. Actores, directores, productores y fans se unieron para rendir tributo a un hombre que dejó una huella imborrable en sus corazones. Colegas y amigos compartieron historias sobre la amabilidad de Julián, su risa contagiosa y su inquebrantable dedicación a su oficio. Recordaron cómo siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás, ya fuera con un consejo profesional o simplemente con una palabra de aliento. Fue recordado como un verdadero profesional, un rayo de sol en el set y un amigo para todos. Su presencia iluminaba cualquier lugar y su pasión por la actuación inspiraba a todos a su alrededor. Julián era una fuerza de la naturaleza. Un actor brillante con un corazón de oro. Compartió un compañero actor y amigo. Siempre encontraba la manera de hacer que cada escena fuera especial, aportando una autenticidad que sólo él podía ofrecer. Tenía la capacidad de hacer que todos a su alrededor se sintieran vistos y valorados. No importaba cuán ocupado estuviera, siempre se tomaba el tiempo para escuchar y apoyar a quienes lo necesitaban. Su energía era contagiosa y su sonrisa podía iluminar una habitación. Era el tipo de persona que hacía que los días difíciles parecieran más llevaderos con su optimismo y buen humor. Estas sinceras palabras pintaban la imagen de un hombre que no sólo era increíblemente talentoso, sino también profundamente amado y respetado por quienes lo conocían. Su impacto iba más allá de su trabajo. Era un ser humano excepcional que tocó las vidas de muchos. Su legado se extendía mucho más allá de su personaje en la pantalla. Tocó innumerables vidas con su calidez, generosidad y espíritu genuino. Julián participaba activamente en causas benéficas, siempre buscando maneras de retribuir a la comunidad y hacer del mundo un lugar mejor. Su dedicación y amor por su trabajo fueron reconocidos con numerosos premios y honores. Pero lo que más valoraba era el cariño y respeto de sus colegas y fans. Julián Ortega será recordado no sólo por su talento, sino por el amor y la luz que trajo a la vida de todos los que tuvieron la suerte de conocerlo. Sección 8. Un legado grabado en nuestros corazones. Julián Ortega puede que se haya ido, pero su legado vivirá para siempre. Será recordado por sus cautivadoras actuaciones, su inquebrantable dedicación a su oficio, y su genuina amabilidad. Su trabajo seguirá inspirando a las generaciones venideras, un testimonio de su talento y maestría. Más allá de sus contribuciones artísticas, Julián será recordado por la persona que era, un hijo amoroso, un amigo leal y un alma bondadosa. Su risa contagiosa, su cálida sonrisa y su generoso espíritu, quedarán grabados para siempre, en los corazones de quienes tuvieron la fortuna de conocerlo. Sección 9. La televisión española. Llora a una estrella brillante. La muerte de Julián, es una pérdida inconmensurable para la televisión española. Su partida ha dejado un vacío que será difícil de llenar, no solo en la industria, sino también en los corazones de sus seguidores. Era una estrella brillante, un faro de talento y carisma, que ayudó a elevar la industria a escala mundial. Su habilidad para interpretar una amplia gama de personajes, lo convirtió en un ícono querido y respetado. Sus actuaciones resonaron en el público de todo el mundo, mostrando el poder y la belleza de la narrativa española. Desde dramas intensos hasta comedias ligeras, Julián tenía la capacidad de conectar con la audiencia de una manera única. Fue un pionero, allanando el camino para que las futuras generaciones de actores españoles compartan su talento con el mundo. Su dedicación a la formación de jóvenes actores y su pasión por el arte dramático son testimonio de su compromiso con la industria. Su ausencia se sentirá profundamente, pero su legado seguirá inspirando y elevando. Los tributos y homenajes que se han llevado a cabo en su honor son prueba de la huella imborrable que dejó en la televisión y en la vida de muchos. La televisión española ha perdido a una de sus estrellas más brillantes, pero su luz seguirá brillando. En cada actuación, en cada recuerdo, Julián Ortega vivirá eternamente en los corazones de quienes lo admiraron y amaron. Sección 10. Un futuro no escrito. Un talento inacabado. Es imposible no sentir una profunda sensación de pérdida cuando pensamos en todo lo que Julián podría haber logrado. Su carrera estaba en ascenso, llena de promesa y potencial. Tenía mucho más que dar, tantas historias que contar. La industria del entretenimiento ha sido una gran parte de la industria del entretenimiento.